Gracias Claudia, y se entabla una investigación federal sobre el derrame de una sustancia química en el río Elk, en West Virginia, que dejó a más de 300 mil personas sin agua potable por semanas. Según informes, las citaciones a corte de un gran jurado solicitando testimonios sobre el derrame son parte de una investigación criminal. El incidente se produjo el 9 de enero. Más de 7 mil galones de una sustancia química contaminaron el río Elk, afectando a varias.